Durante la semana que termina se llevó a cabo en Sonzón la reunión del Comité de Justicia, el cual vela porque los derechos de la población víctima del conflicto se cumplan. Diferentes instituciones hacen parte de este comité, entre ellas la Personería Municipal de Sonzón. Esta reunión contó con la presencia del doctor Wilson Córdoba Mena, director territorial para Antioquia, la Unidad para las Víctimas. Los casos a tratar y las gestiones concretas fueron por parte de la Administración Municipal y la Personería Municipal de reactivar nuevamente las jornadas que se tenían programadas de atención para los corrimientos del Magdalena Medio Sonsoneño, La Danta, Jerusalén y San Miguel, que fueron aplazadas por temas de la contingencia COVID. Esto en ganas de seguir garantizando y generando escenarios propicios para esta población sonsoneña que a veces les queda muy difícil la oferta institucional. Y también se solicitó una misma jornada para los corrimientos de Río Verde de los Senados y Río Verde de los Montes, al cual también fue aprobada por el director territorial. También se tocaron los temas de la ampliación para el pago de reparación administrativa por temas víctimas para el tema del Magdalena Medio Sonsoneño, ya que en el casco urbano Sonsón ha sido muy beneficiado. Según el informe, para el 2020 fueron casi 2.300 y pico millones de pesos a las que tuvieron acceso la población víctima del conflicto de Sonsón. Dentro de los compromisos que se adquirieron en esta reunión estuvo capacitar el personal que atiende a la población víctima del conflicto en las diferentes zonas del municipio. Eso en aras de qué, teniendo en cuenta que la población que accede a la oferta de los enlaces municipales a veces tienen que tramitar derechos de petición o tienen que tramitar tutelas o tienen que tramitar una revocatoria directa o un recurso frente a la decisión por la no inclusión de su declaración de víctimas. Entonces lo que queremos es poner un equipo de trabajo a disposición solamente del tema de la población víctima del conflicto para Magdalena Medio la que hoy estamos atendiendo aquí en el municipio de Sonsón. Entonces ya se le solicitó eso al director de la Unidad Territorial para las Víctimas el cual también accedió a eso. De igual manera se programó una jornada de atención a la población víctima del Magdalena Medio y los corregimientos de Río Verde de los Montes y los Senados. Quedó la del Magdalena Medio Sonsoneño, quedó para la semana de abril, se van a definir las fechas si se hace después, antes o después de Semana Santa pero se quedó que va a ser en el mes de abril y quedó por fijar la fecha del Río Verde de los Montes y Río Verde de los Senados teniendo en cuenta que la logística institucional es más amplia teniendo en cuenta que para el tema de la conectividad para que los funcionarios que lleguen de la unidad de víctimas puedan tener acceso al sistema de internet y puedan consultar a cada una de las personas que lo requieren teniendo en cuenta que según el censo con registro único e inclusión entre los dos corregimientos y las veredas que son cercanas a dichos corregimientos tenemos una población con registro único e inclusión alrededor de las mil personas.